1, 2, 3 Desde que te fuiste Mi vida es muy triste Y ya no puedo más No puedo dudar Desde que lo pienso Mudo comenzar Sería lo mismo Si tú ya no estás Espero que lo sé Si yo me detuve Y no te amo No te vas a hacer Solo recuerdo Que lo recuerdo Espero que lo recuerdo Espero que lo recuerdo Encuentra la alegría Que te acude ayer Espero que lo recuerdo Espero que lo recuerdo Encuentra la alegría Que te viste ayer Encuentra la alegría Que te viste ayer 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 Y ya no puedo más No puedo dejar Que te equivoqué Y cuando pensarte Sería lo mismo Si tú ya estás Pero quiero ser Que siempre de tu vida No puedo dejar Solo recordar Que es lo que yo quiero Esperar